Música Hemos salido ya hace un ratillo de la ecografía, vamos en dirección a por Mía Sí, que está con mis abuelos Y todas las noticias han sido buenas, no sabemos el sexo de bebé todavía Nos ha dicho, o sea, y nos ha preguntado, ¿crees que os lo apuntemos en un papel? Y ha dicho, ¿no, Natán? Demasiada tentación Demasiada tentación Sí que hemos tenido la tentación de decirle, venga, díganlo, pero... Yo tengo claro de que no Tamara es la que duda Yo digo, Tamara, si tú quieres saberlo, lo sabemos Porque es importante para nosotros No, pero... No Hay un señor que está cortando el césped y nos va a fastidiar un poco Bueno, está girando Así que todo normal menos una cosita Que ya eso lo tendrá que comentar Tamara Sí, luego cuando llegue a casa pues lo comento más tranquilamente Que ha habido una cosita que no nos había pasado y que nos choca Pura anomalía, más bien Sí, te choca un poco porque ni siquiera sabía de su existencia Pero en principio es todo, todo está bien, todo optimista y todo positivo Bueno, ya sabéis que Jonathan es como el optimista de la relación y yo soy un poco más la pesimista Por eso nos... como que nos complementamos también Pero vamos Pero nada, que todo genial, ya veréis Y lo único de esta cosita que le voy a comentar a Tamara Que... porque más que nada... Que le tenemos que tener un poquito más de seguimiento durante el embarazo Más que nada yo también lo he oído y estaba ahí Pero sí es verdad que como que hay un biombo entre medias Y Tamara se entera mucho mejor Yo me he enterado pero Tamara lo explicaría mejor porque se ha enterado más Sí, luego cuando lleguemos a casa que ahora pues eso, vamos a ir a hacer un poquito de compra Vamos a ir a por Mía Vamos a ir a casa porque es que si no no nos da tiempo Jonathan tiene que ir a trabajar Venga Luego Mía, luego Martín al cole y todo O sea, vamos ya con la hora justa Carne picada Mía Ven Mía, vamos a por fresas Ahí, gira A ver, fresas Mía 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 ¿Qué tal te la has pasado con los abuelos? No te hablas ¿No nos hablas? ¿Estás enfadado con nosotros? Sí ¿Te has enfadado? Pues vaya Uvas No te has enfadado con nosotros No te has enfadado con nosotros No te has enfadado con nosotros Bueno, Tamara se ha ido a dormir a mí y yo mientras pues voy a hacer unos espaguetis que es lo más rápido, ya tengo todo troceado además y preparado Que a las chicas hay que partírselo muchísimo porque evidentemente ni los enrollan ni los pinchan pero bueno, le damos luego una cucharita y tal Me estoy, estoy vigilando la comida mientras hago, juego un poco, ¿sabéis? Porque voy a apagar un poquito, no sé si se acopla, porque así me entretengo y estoy pendiente de la comida Bueno, ahora es que refleja, bueno, de verdad, me ha dicho, no, me las quito, es incómodo, me ha dicho Tamara que os cuente cómo voy con el carnet de conducir porque algunas se lo habéis preguntado y tal Deciros que voy súper bien, o sea, estoy muy muy contento, llevo apenas nueve clases y mi profesor ya me tiene apuntado para examen, o sea que voy a principios de noviembre creo que es Porque sobre el día 29 tengo que presentar todo y será una semana después, a no ser que se adelante, entonces, pero vamos, yo deseo que se adelante, o sea, yo por mi me sabería Pues a finales de este mes, pero no, no se va a adelantar tanto Me encanta conducir, o sea, no sé, de la otra sensación, porque yo ya me apunté, tenía una sensación de que como que era muy difícil, como que no estaba hecho para mí eso Como que a mí nunca me habían gustado coches, pero ahora me encanta conducir, me lo paso súper bien y es eso, que nueve clases Y mi profesor me quiere mandar examen, darle más clases evidentemente porque ya que las tengo pagadas, además, tengo pagadas 16 en total Así que me faltan 7 Y de hecho es que si... yo ya tendría que haberme presentado el examen, pero como he estado un par de semanas sin conducir Porque me tuve que cambiar el profesor, porque el primer profesor que tenía no tenía huecos por las tardes para enseñarme Y el siguiente profesor se lo juntaba un examen y estuve como dos semanas, estuve una semana parado Hice dos clases y vuelve a estar una semana parado Pero bueno, pero bueno, que ya está, que estoy muy contento y que... Y que a ver si en nada os lo estoy diciendo De todas maneras, le he dicho a otra manera que me gustaría hacer un vídeo de mi experiencia con el carnet Para luego englobaros todo en un vídeo Porque los he consumido y los veo actualmente Y es algo que me gusta, me gusta ver las experiencias de la gente, me hacen gracia O me gusta que alguien dé un consejito, por muy básico que sea, no te ponga nervioso Pues, yo que sé, me gusta, lo veo y así que seguramente lo comparta con vosotros Así que eso, mañana tengo clase, mañana doy mi clase número 10 Así que nada, no sé, estoy súper convencido Luego seguramente llegará el día, vendré y os diré, he suspendido Pero estoy como convencido de que, joder, sé conducir, ¿sabes? Así que, genial Así, profesor de autoescuela, se tira un poquito el rollo y me dejaría grabar una clase Pero no creo que sea posible Así que nada, voy a seguir haciendo la comida, voy a seguir estando atento A ver si Tamara termina Y duerme a Mía Y poco más Estoy aquí, y vaya Estaba viendo una pelina Y voy a seguir haciendo la pelina Aquí es un pedazo de mi mamá y mi papá ¿Y aquí mi mamá? Entonces, sí Bueno, cuchofletillas La verdad es que no he grabado mucho desde que os grabé por última vez De que habíamos salido del hospital y todo eso Bueno, creo que Jonathan os ha grabado un poco mientras que dormía a Mía Y la verdad es que ando así un poco rayada Así que espero que entendáis y comprendáis mi situación ahora mismo Que esté como en otras cosas Está mi cabeza en un sitio y mi cuerpo en otro Pero bueno, la verdad es que me ha venido bien dar este paseito con las niñas Es que hace una tarde súper buena porque no hace ni calor ni frío O sea, a ver, vamos con manga larga, ¿sabes? Pero me refiero a que se está genial en la calle Mía Mía Espera a la tata Llámala a la tata Llámala ¿Qué? ¿No quieres llevar ya la mochila? ¿Estás cansado? No, no, la chaqueta no No Ahí va a ser la chaqueta Va a ponerte mala Venga, ponte la chaqueta ¿Te pongo la... ¿Te pongo la mochila? Sí Venga ¿Esta manga? Sí Por aquí, por este brazo Ya la ha dado por colgarse bolsos, mochilas Espera, mía A la tata Hay que esperarla Se ha quedado ahí con el bebé Y bueno, nada Por lo que os comentaba Que estamos dando una vueltecita Y ahora ya nos vamos para casa Y ya allí, pues Relajadamente Os comento todo lo que me ha dicho el ginecólogo esta mañana ¿Te vas a cansar con el bebé? Si es muy chiquitito, hija Ponlo en el carrito No lo lleves en brazos Ponlo en el carrito Si el de tu hermana pesa un kilo y medio más Bueno, muchas letillas Como veis ya hemos llegado Y me siento aquí Primero de nada Antes de cambiarme Y de quitarme el maquillaje Y todo ese tipo de cosas A contaros Que nos han contado esta mañana En la ecografía De las 20 semanas La morfológica Antes de nada Deciros que me ha tocado Un ginecólogo Súper bueno Atento Empático Que se nota que ama su trabajo De verdad Una maravilla Ojalá todos fuesen así Y te tratasen con tanto cariño Y tanto mimo Porque De verdad Te da una seguridad Y una paz Que Por desgracia No todos te dan Mi mamá ha traído Súper buenos recuerdos Porque fue el primer ginecólogo Que me tocó Estando embarazada de Martina Y justo Cuando íbamos en el autobús Le he dicho Ayunota O te acuerdas De ese ginecólogo Que nos tocó con Martina Pues ojalá no volviese a tocar Y mirad Casualidades de la vida Que nos ha tocado Bueno Dicho esto Os voy a comentar Que he entrado A la consulta Del ginecólogo Lo típico Me ha empezado a hacer Pues La ecografía Latido cardíaco fetal Positivo Correcto Presentación Esta encefálica Placenta Anterior Que eso ya os lo comenté Líquido aniótico normal Luego la anatomía fetal Lo que es pues La cabeza La columna vertebral El corazón La cara Los riñones Los genitales Absolutamente Todo está normal En ese sentido No hay ningún tipo de anomalía Lo único Que han visto Al hacer el estudio Que tengo Una arteria umbilical Única La verdad es que El hombre se ha tirado Un buen rato Cuando ha descubierto Pues que tenía Una arteria umbilical Única Porque me ha tenido Que hacer como una especie De estudio A mi también Para ver si El flujo que yo pasaba Al bebé Pues A ver Yo no soy médico Ni especialista Pero por lo poco Que me he enterado Bueno pues lo que os comentaba Que lo que me ha hecho A mi es una especie De estudio Para ver que todo Estaba bien Que como que le estaba Yo pasando El flujo sanguíneo Bien o algo así A ver Si tenía bien Pues los dos riñones Si todo estaba perfecto El corazón El estómago Absolutamente Todo Puede ir asociado A anomalías En los riñones Y como yo tengo Antecedentes De De problemas En los riñones Y Martina También Pues lo ha mirado Muchísimo Y gracias a Dios Parece que no hay Ningún tipo de anomalía En los riñones Y nada Pues ha estado mirando Todo Exaustivamente Hemos estado aquí Un montón de ratos Lo puedo asegurar El bebé pues está bien Tiene un peso Bien No es Ni muy grande Ni muy pequeño Está en un peso normal Creo que me ha dicho 320 gramos Aproximadamente Y 23 centímetros Que corresponde Más o menos Pues con las semanas En las que estoy Que lo único Pues que ahora Me van a llevar El embarazo En alto riesgo Porque quieren Pues ir mirando Que el bebé Va cogiendo peso Porque A ver Pensad que El cordón umbilical Es súper importante Porque es Donde la mamá Pasa al bebé El oxígeno Y los nutrientes Entonces hay que mirar Que funciona todo bien Y todo va correctamente Y que el bebé Va cogiendo el peso Que le corresponde Y que va creciendo bien Entonces Creo que Más o menos Me ha dicho Pues que a partir de ahora Me van a hacer Como más estudios O me van a Mirar más todo Y que creo que Como una vez al mes O así Me harán una ecografía Pues para ir mirando Que todo va bien A ver Ya sabéis Que al final Pues nos acabamos Rayando por estas cosas He salido bastante Afectada Del hospital Ahora estoy más tranquila Pero Le sigo dando vueltas Y sigo pensando Pues Que rollo Porque al final Todas queremos Que los embarazos Nuestros embarazos Vayan bien Que todo vaya correcto Un embarazo De ensueño Pero Perdonad Cuchufletillas Que me he quedado Sin batería Y estoy grabando Con el móvil Sé que se verá Horrible Pero Os quería acabar De hablar Sobre esto Que Me han dicho Que a ver Que no me preocupe Lo único Pues es que Hay que ir Controlando Lo más Durante el embarazo Que me harán Más exámenes Que probablemente Una vez al mes Me harán una ecografía Pues para ver Que el bebé Va cogiendo peso Y que todo está Correctamente Y básicamente Eso Básicamente Eso Y nada Me preguntaréis Segurísimo Que si sabemos El sexo del bebé Y no Os prometo Que no sabemos El sexo del bebé A ver Por una parte Si que me apetece Saberlo Pero por otra Sé que si Digo de saberlo Me voy a arrepentir Porque Hemos decidido Desde el momento Cero Vivir el embarazo Y así Y es algo Muy bonito Y muy especial Es vivir el embarazo De otra manera Y ya está Y lo queremos vivir así Y tampoco Vamos a estar Dándole vuelta Cada vez Que nos hagamos Una ecografía Que a lo mejor Luego No se sabe Lo que pasa Pero bueno Por ahora no Y para que no veáis Que os miento Mirad Mirad Sexo No desean Conocerlo Para que Para que veáis Que no os miento Y luego mirad Me ha dado un montón De ecos Que también Se lo he agradecido Un montón Porque muchas veces Te dan una Que no se ve nada Te dan una De un pie Y un poco rollo Pero esta vez Nos ha dado un montón De fotitos Del bebé Y mirad Por favor Estas así Como de cuerpecito Entero Mirad La naricita La boca Mirad Mira la manita Esto es La circunferencia De la De la cabeza De la tripa Luego esta fotito Me ha encantado Porque me ha dicho El gilinco globo Mira Está sacando bíceps Y me ha hecho Muchísima gracia Mirad Que perfil Más bonito Por favor Mira que naricita Mirad que boquita Mirad los deditos De las manos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Un bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? Y luego este es el examen Ese que os comentaba Que me han hecho Así que nada Cuchufletillas Ya os iré contando Qué tal va Ahora mi preocupación Es pues que llegue El mes que viene Y que nos comenten Que el bebé Sigue cogiendo bien De peso Y que está perfectamente Y que todo evoluciona De forma normal Y nada Cuchufletillas A ver Es normal Hoy estoy un poco rayada Pero seguramente Mañana esté Súper bien Pero es así Ahora Le doy vueltas Y digo Ay ¿Por qué? Qué rollo ¿No? Pero bueno Llevado Venga Uy El bolso Cuida Cuida Dile Dile te quiero A la tata Quiero Yo también Y cuando le dices Te quiero Te dice Y yo a ti Mira Mía Te quiero Y yo a ti Tienes aquí El monero Al pie El patito Quiere no me las peces A cocir Quiere comerse a peces Y va corriendo Y luego Cuando llegues corriendo A la corriendo Ahí no la come Pero El patito Quiere comerse A la elefante Luego Este Se quiere Tira Peretti Uno Dos Tres Uno, dos, tres Muy bien Mira Mira ¿Qué más? Uno Dos Tres No Yo No, yo Dice Pero que tú no sabes Así sabes Uno Dos Tres 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 Bueno Chupoletilla Lo que veis de fondo Es la lavadora Que he puesto Un uniforme de Jonathan a lavar Para que mañana se pueda llevar al trabajo Y voy a hacer una cremita de verduras Tanto para las niñas como para mi Y nada Ya me voy a ir despidiendo Que tampoco sé Si se va a hacer muy largo este vídeo ¿No? Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo El vlog de hoy Si es así Dadle a me gusta Suscribiros Y ya pues En los próximos vlogs Os voy a ir contando más Acerca De todo lo del embarazo De las niñas Y de todo Absolutamente todo Y nada Que yo tengo mucha fe En que todo va a salir bien Y que al final pues Se va a quedar como en un pequeño sustito Así que nada Os mando un besazo Que no me queda batería Chao Chau Chau